Propicios días amigos de Vandal, hola a todos, soy Saul González y en este vídeo vamos a repasar las últimas novedades de PlayStation 5, la consola de nueva generación de Sony de la que hemos tenido más información gracias al portal Wired, el mismo portal que tuvo la exclusiva de la primera información que pudimos ver de esta PS5 o PlayStation 5 el pasado mes de abril y que ahora nos ofrecen nuevos detalles de la consola de Sony, comenzando por confirmar que PlayStation 5 estará a la venta durante las navidades del 2020, tal y como era esperar por otro lado, pero algo que no se había confirmado por Sony hasta el día de hoy. Eso sí, antes de comenzar queremos aclarar que las imágenes que veis aquí no son en su mayoría, excepto una pequeña demo de los tiempos de carga de los SSD de PlayStation 5, ya que todavía no tenemos ni el aspecto ni materiales oficiales de la consola, así que corresponden a PlayStation 4 y exclusivos de Sony. Pasando a hablaros de nuevos detalles sobre la consola, lo primero que hay que dejar claro es que por fin Sony ha confirmado que PlayStation 5 se llamará efectivamente PlayStation 5. En la primera entrevista que Wired tuvo con el equipo de desarrollo de Sony, le dejaron caer que quizás no se llamaría PlayStation 5, ya que este medio les preguntaba sobre PlayStation 5 y ellos simplemente se referían a la consola como la PlayStation de nueva generación. Pero ahora por fin Sony ya ha confirmado como era esperar que la consola se llamara PlayStation 5, PS5, ya sabéis, era algo de todas formas bastante lógico. Más allá de esto, que es más que nada una curiosidad porque era previsible que la consola se llamara PS5, Mark Cerny, el arquitecto de todo el sistema, el arquitecto, el principal cerebro detrás de esta PlayStation 5, ha puntualizado también algunas cosas sobre el ray tracing o el trazado de rayos en tiempo real del que ya se habló con el anuncio de la consola el pasado mes de abril. Mark ha querido dejar claro que habrá aceleración de trazado de rayos en tiempo real presente en el hardware de la tarjeta gráfica de la GPU AMD integrada en PlayStation 5, algo que cree que es lo que precisamente quieren los aficionados a Sony y a los videojuegos, y algo que actúa de forma similar a las tarjetas gráficas de Nvidia, las últimas las RTX que dedican parte de su gráfica a ejecutar todo el trazado de rayos en tiempo real que como sabéis mejora la iluminación, los reflejos, etc. Otro detalle interesante lo encontramos en el sistema de almacenamiento que como sabéis en esta PlayStation 5 va a ser a través de SSD, unidades de almacenamiento sólidas que son mucho más rápidas que los HDD que utilizaban las consolas o que han utilizado las consolas hasta ahora y que en el mercado de PC están quedando prácticamente en el olvido. Además de velocidades de lectura y escritura más rápidas, estos SSD nos van a permitir ahorrar espacio. Como ejemplo Mark Cerny pone el juego de Spiderman de Insondia Games que todos conoceréis, exclusivo de PlayStation 4. En este juego hay contenido que se duplicó hasta 400 veces en los discos duros HDD para que la búsqueda de datos fuese más rápida. Gracias a las velocidades de los SSD, estas duplicaciones no son necesarias y eso se traduce en ahorrar espacio de almacenamiento en el disco ya que no hace falta tantos archivos duplicados y esto evidentemente hace que se ocupe menos espacio en las instalaciones y en los discos duros que, bueno, los SSD no son discos duros pero eso ya es otra historia. Además, en esta nueva información también sabemos que PlayStation 5 utilizará discos ópticos de 100 GB y una unidad lectora Blu-ray 4K. Las instalaciones en PlayStation 5 serán obligatorias, al igual que ocurre en PlayStation 4, aunque esta vez estas instalaciones funcionarán de forma un poco distinta. Por ejemplo, podremos instalar primero la campaña de un juego, pasarnos la campaña, desinstalar la campaña e instalar el multijugador. Si lo preferimos, podemos instalar todo el paquete al completo. Habrá más libertad y podremos gestionar mejor, gracias a esto, el espacio libre en nuestra unidad de almacenamiento. Otro de los aspectos más interesantes de PlayStation 5 va a ser el nuevo mando, que en esta ocasión parece que va a tener un gran salto generacional o por lo menos mayor que el que vimos del de PlayStation 3 al de PlayStation 4. Entre las novedades, encontraremos lo que Sony ha denominado como unos gatillos adaptativos en los botones R2 y L2, que ofrecerán al usuario varios niveles de resistencia. De esta forma, los desarrolladores podrán simular en sus videojuegos la tensión al disparar a un arco o la vibración exacta que puede producir un fusil al vaciar al cargador. Esta no va a ser la única novedad del nuevo DualShock, ya que siguiendo con la idea de ofrecer una experiencia más inmersiva y profunda, el nuevo mando dispondrá de un citado, áptico, proclamable en los agarres izquierdo y derecho del pad. Este sistema áptico, al que Sony ha llamado retroalimentación áptica, sustituirá al simple motor de vibración que utilizaba el DualShock hasta ahora, para conseguir crear el caldo y cultivo ideal para los desarrolladores, abriéndoles las puertas por un sinfín de posibilidades en el diseño de sus videojuegos. Una respuesta áptica, por ejemplo, permite experimentar al usuario un amplio abanico de sensaciones y de texturas inexistentes en la superficie del dispositivo con el que está interactuando. Es una tecnología francamente precisa, capaz de hacernos creer que estamos tocando algo que realmente no está ahí. Empresas como Apple y otras grandes compañías de la tecnología han incluido pequeñas ideas y porciones de este avance en sus dispositivos, pero se puede ir mucho más allá. Dentro del mando también encontramos mejoras en el altavoz. La definición de él mismo será mucho más clara, se escuchará más fuerte y se combinará mejor con la tecnología áptica, ofreciendo sensaciones únicas. Además, el DualShock de PlayStation 5 usará un USB Type-C para las cargas, por lo que según Sony tendremos más autonomía que nunca carga y cargas mucho más rápidas, algo que ya se ha mostrado con, por ejemplo, los teléfonos móviles que usan este tipo de USB. Cerrando el capítulo del mando, vamos a hablar ahora de una nueva interfaz que usará PlayStation 5, completamente renovada respecto a la actual PlayStation 4, aunque con la misma filosofía de iniciar rápidamente los juegos. Los servidores de estos últimos informarán de las actividades del multijugador en el menú de la consola y los juegos sin modo online darán información de las misiones que podrías hacer y las recompensas directamente desde esta interfaz. En cuanto a los rumores y las diferentes patentes sobre una inteligencia artificial que nos acompaña o que esté presente en esta PlayStation 5, Mark Cerny ha echado a valor en suera y dice que hablará sobre estos detalles en otro momento. Cerrando todo el apartado de hardware y dejando claro que PlayStation 5 llegará en Navidad de 2020 y que la consola será retrocompatible con PlayStation 4, algo que ya nos ha confirmado Sony desde hace unos meses, también tenemos algunas novedades respecto a los juegos de PlayStation 5. Por ejemplo, sabemos que Gran Turismo Sport ya ha funcionado en PlayStation 5 y ha sabido aprovechar el nuevo mando, el nuevo Dualsoft del que os hemos hablado para ofrecernos mejoras en el tacto de la conducción gracias al sistema háptico que nos hace sentir cómo se comporta el propio asfalto y el propio coche de una forma mucho más realista que en PlayStation 4. Además, también sabemos que Bluepoint, el estudio encarnado de desarrollar el remake de Shadow of the Colossus, está trabajando en un juego para PlayStation 5, aunque por el momento Sony quiere dejar a nuestra imaginación el resto de esta información. Aunque no sería raro que Bluepoint se encargara de hacer algún otro remake, por ejemplo, de Demon's Souls. Si queréis, tenéis una encuesta en Twitter para votar qué remake queríais ver de Bluepoint en PlayStation 5. Por último, mencionar que, según Kotaku, hay varios desarrolladores de third party o de compañías ajenas a Sony que han asegurado que ya están trabajando en juegos de PlayStation 5 y que el hardware de la consola es excelente y que las herramientas de desarrollo han llegado con tiempo de sobra para estar listos y preparados para el lanzamiento de la consola las próximas navidades. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado esta nueva información de PlayStation 5, dadle a like, suscribíos al canal, activad la campanita para que os lleguen todas las publicaciones que hacemos durante todos los días y, ya sabéis, a jugar sin parar. Y bueno, voy a preguntaros en los comentarios qué es lo que más os gusta de estos nuevos detalles de PlayStation 5 o qué te gustaría ver o qué os gustaría ver en esta PS5. Muchas gracias, amigos. ¡Gracias!